¡Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a otro video! El día de hoy les traigo un tutorial sobre el Grandmaster Swipe o GMS para abreviar ya que vi que me lo pidieron en los comentarios de varios videos Hay varias maneras de realizar el GMS Una es hacerlo completamente hacia atrás como una especie de Flash Kick Otra es hacerlo completamente de lado como una especie de Aerial Y la otra es un intermedio entre las dos Así que les traje una progresión para cada una de las maneras Y cada quien verá cuál le gusta más o cuál se le hace más fácil o natural Empezando por la primera que es completamente hacia atrás Tiene como prerequisito el Kart Pop Flash Kick Y realmente lo único que vamos haciendo es intentar poco a poco ir retirando el segundo pie del pop Y podemos ir ayudándonos con las manos para no caer completamente de cara El enfoque de esta técnica para el GMS está en que saltes muy fuerte con tu pierna de apoyo Y que des un caderazo muy fuerte a la hora de hacer el Swipe La mirada, el braseo y la cadera es exactamente igual que en un Flash Kick Solamente que vamos a saltar a un pie Personalmente es la técnica que menos me gusta para realizar este movimiento Ya que si queremos sacar el GMS de algún movimiento con giro Se nos va a hacer prácticamente imposible Si no te gusta esta técnica de GMS La siguiente progresión es para la segunda que mencionamos La cual es como una especie de Aerial, bien de lado El único prerequisito que vamos a necesitar para este movimiento es el Kart y el Aerial Pero la progresión la vamos a iniciar haciendo esto que ven en pantalla Simplemente iniciamos el Kart y saltamos desde nuestro pie de Hyper Hacemos esta especie de pataleo en el aire y caemos de vuelta sobre este pie En esta instancia no nos interesa ningún tipo de inversión No nos tenemos que acostar ni nada, simplemente hacer este gesto Una vez que nos salga fácil vamos a empezar a intentar hacerlo más fluido conectándolo bien con nuestro kart Esto ya nos va a empezar a querer acostar un poquito De acá lo único que vamos a ir haciendo es intentar bajar un poquito el pecho Intentar acercar un poquito la cara al piso pero muy de a poco Y cada vez intentar elevar un poquito más nuestra pierna del swipe Ayudándonos bastante con el swing de nuestra pierna izquierda para generar altura Un tip que te puedo dar para esta parte es que no intentes bajar el pecho inmediatamente Sino que saltes con el pecho arriba y una vez que empezas a hacer el cambio con la pierna del swipe Ahí intentes agachar la cabeza, si no vas a salir muy para abajo y no vas a tener nada de altura Para esta técnica realmente es simplemente repetir este paso Intentando cada vez acercar más la cara al suelo y pasar más la pierna por arriba Prácticamente se siente igual que un Aerial Vamos a estar mirando al suelo todo el tiempo Y si ves que te empezas a invertir demasiado y te está costando llegar con el pie Podés ayudarte un poquito con las manos para amortiguar la caída Y poco a poco intentar ganar más impulso saltando muy fuerte con tu pierna de apoyo Personalmente me gusta bastante esta estética del GMS Especialmente por esa forma que hace la pierna izquierda Y por último la última técnica es la intermedia entre las dos Y esta técnica la vamos a sacar desde el verdadero predecesor del GMS El cual es el Master Swipe Simplemente es hacer un Kart pero saltando solo con el pie derecho Realizando el Master Swing, apoyando las manos y realizando el Swipe Podés intentar hacer un Kart a Kart y de a poquito ir retirando el pie O si tenés Master Scoot podés intentar hacer Kart a Master Scoot Hyper ¿Cuál es la diferencia entre Master Scoot Hyper y Master Swipe? Es la pequeña fase de vuelo que hay entre el apoyo de nuestros pies y el apoyo de nuestra mano Poco a poco lo iría saltando un poquito más hasta que logres el Master Swipe Una vez teniendo el Master Swipe lo que vamos a intentar hacer es nuevamente intentar retirar progresivamente las manos Enfocándonos en saltarlo cada vez más manteniendo el pecho un poquito más arriba Para esta parte hay que ayudarnos bastante con el Master Swing para elevar la cadera Y acelerar mucho la pierna de nuestro Swipe En esta manera de hacerlo es realmente indispensable que realicemos un Swipe potente Si no nuestro pie nunca va a llegar al piso y vamos a terminar cayendo siempre con las manos o con la cara Pero bueno poco a poco intentando subir cada vez más nuestro pecho y acelerando la pierna de nuestro Swipe Deberíamos llegar al punto en el que nuestras manos simplemente toquen el suelo como una especie de palmadita o caricia Y para este punto realmente es animarte a no apoyar las manos Por más de que es muy probable que al principio sientas que no vas a llegar Si lo haces con toda tu fuerza esperando bien la cadera y acelerando lo más posible tu pierna del Swipe Deberías caerlo sin problemas Te dejo tres tips que aplican en general para las tres técnicas Y son en primer lugar que evites bajar el pecho en el principio de manera exagerada Ya que esto te va a dejar sin altura Segundo que te enfoques mucho en esperar en la cadera antes de realizar el Swipe Porque si no vas a hacer el Swipe antes de tiempo y no vas a terminar de saltar extendiendo toda tu pierna Lo cual te va a cortar mucha altura también Sobre todo Flip Y por último con la segunda pierna que cae Que tenemos que intentar controlarla lo más posible Que no caiga completamente muerta y pesada Ya que de hacerlo nos va a empezar a doler la parte interna de la rodilla Y puede terminar en alguna lesión peligrosa Sin más este fue todo el tutorial del día de hoy Espero que les sirva, espero que les haya gustado Me pueden dejar su like si así fue que me ayuda muchísimo Espero ver sus GMS en sus historias de Instagram Pueden etiquetarme así las veo Les dejo mi tag en la descripción Pueden dejarme también en los comentarios Cuál les gustaría que sea el próximo tutorial No olviden suscribirse para ver más videos de este estilo Y espero verlos en el próximo video Nos vemos